A comienzos de la década de los 50 del pasado siglo XX, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos comenzaron a investigar los cientos de testimonios que inundaban la prensa por aquel entonces. Hablaban de objetos volantes no identificados que surcaban los cielos con impunidad. Eran los tiempos más agitados de la Guerra Fría y las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Durante 20 años, un equipo de expertos recorrió el país entrevistando a todos aquellos ocasionales observadores. Se investigaron más de 11.000 episodios. De ellos, en torno a 600, no tenían explicación científica. No eran ni errores de percepción, ni equivocaciones, ni fraudes. Tampoco armas de potencias extranjeras. Aquel proyecto recibió el nombre del libro azul. Lo integraban militares y científicos de diversas ramas. Hubo polémicas en su seno. Una lucha entre sus responsables políticos que querían desprestigiar el enigma de cara a la opinión pública y los investigadores, que creían dignos de ser estudiados esos casos sin justificación. De entre los 600 que merecieron el epígrafe de inexplicado, sin lugar a dudas, el que hoy comentamos es el más conocido. Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que se trata del suceso ovni más importante del siglo XX. Ocurrió el 24 de abril de 1964 en la localidad de Socorro, en el estado norteamericano de Nuevo México. El reloj marcaba las 17.45 horas. Al menos así quedó reflejado en el atestado efectuado por el oficial Lonnie Zamora, que a esa hora trataba de dar alcance a un fugitivo al que perseguía. Pero la caza concluyó cuando escuchó un monumental estruendo. Al mirar al cielo, vio como un destello azulado que se dirigía hacia el suelo a un kilómetro de distancia. Pocos minutos después, el ruido cesó. Zamora, extrañado, sospechando quizá de un accidente aéreo, decidió acercarse en su coche patrulla hasta el punto en el cual había acabado su trayecto, aquella poderosa llama. Cuando dispuso de una mejor perspectiva del lugar, vio como a unos 200 metros estaba situado un objeto brillante y oval, junto al cual parecían moverse dos personas. Seguiría creyendo que era un accidente, así que se apresuró para socorrer a los lamificados. Incluso alertó por medio de su radio del suceso para pedir refuerzos. Pero cuando se acercó descubrió que no, que no era algo común lo que estaba sucediendo allí. Se trataba de un artefacto oval dispuesto verticalmente y que parecía sustentarse sobre un tren de aterrizaje formado por tres patas. Aquellos dos individuos además parecían más bajos de lo normal. Casi al instante, a medida que se iba acercándose, el objeto comenzó a tomar altura. Lo vio perfectamente. En ese momento, el estruendo volvió a dejarse notar. Asustado, corrió en dirección contraria a la que llevaba hasta ese momento. Se cubrió el cuerpo cuando sentía que el objeto, de aspecto metálico, le sobrevolaba. A los pocos segundos, había desaparecido en dirección sudeste. Sus compañeros no tardaron en llegar. Declararían que estaba congojado, como si hubiera visto a un demonio. Pero habían quedado pruebas. Un árbol en llamas, hierba quemada y varias hendiduras en la tierra. La investigación comenzaría justo a partir de ese momento. Primero llegaron los agentes locales y posteriormente el FBI. A las pocas horas se informó de lo sucedido a la base del ejército en White Sands, un centro militar cercano especializado en pruebas balísticas. Por la noche, la Junta de Jefes del Estado Mayor en Washington se puso en contacto con los protagonistas de la insólita historia. El asunto había llegado hasta la cúpula del ejército. Se tornaba en algo realmente serio. Al lugar fueron enviados los especialistas, con el astrónomo del ejército Josef Alan Hynek al frente. Examinó las huellas que quedaron en el lugar, así como el terreno aplastado. Aunque su misión era desacreditar el evento, averiguó que aquellos restos derrotaban la presencia de una extraña energía. Hynek investigó al protagonista principal, le sometió a intensos interrogatorios y buscó en los archivos cualquier asunto sucio que pudiera echarle en cara. Pero no encontró nada. Finalmente, en su informe aseguró que se trataba de un suceso real y físico. Sus superiores incluso intentaron averiguar si podía ser una prueba fallida de White Sands o acaso un globo meteorológico. Todas las consultas efectuadas descartaron las diferentes hipótesis. Nada explicaba el incidente de socorro. El mayor rector Quintanilla tomó el relevo para elaborar el informe final. Este militar de alta graduación es conocido hoy por haber destruido infinidad de sus ejércitos OVNI. Sin embargo, en este caso no pudo encontrar explicación. Del siguiente modo, lo dejó escrito. No hay duda de que Loni Zamora vio un objeto que dejó una profunda huella en él. Estamos francamente desconcertados por lo que vio. Es el caso mejor documentado que conocemos y no hemos sido capaces de encontrar una explicación. Han pasado 40 años desde aquello y la conclusión sigue siendo la misma. Fue un auténtico objeto volante, no identificado. ¡Gracias!